hola cómo están hoy 15 de marzo del 2023 oigan no me había dado cuenta yo tenía un tiempo que no salía para este rumbo y eso que ven allá es una alberca no me había dado cuenta que ya lo habían pintado y les digo tengo tiempo de no venir para acá ahorita dije voy a salir a caminar retomar mis caminatas de la tarde para este rumbo y pues me percate de esto y ahorita está haciendo fresquito no frío frío pero está fresquito y tienen fiesta en la alberca ya me imagino a la gente toda enferma después y que les iba a decir para allá pusieron una farmacia similares y me volteo a ver si los puedo en focacian allá está miren allá dice farmacias similares es una de del doctor simi este hicieron una ahí así que ya puedo comprar mi gelasimi más cerca y bueno pues bienvenidos a este disco blog este ya me voy para mi casa ya terminé de ser mi pues hoy hice dos kilómetros este y la verdad es que a mí me gusta mucho el cambio de horario de verano la verdad que sí entonces ya me voy nos vemos otro día a ver qué día grabó bueno chicas chicos antes de irme miren cómo están las flores de allá creo que son más es narciso o san pedro la verdad no sé cómo se llamen pero miren aquí él está tupido me quiero ir a hacer unas fotos en ese y aquí él también tiene miren y bueno pues ahora sí ya me voy chicas ya está llegando el aire y está un poquito fresco pero sabes saben cómo como fresco pero bochornado no sé si me entiendan este o sea es que no está fresco del todo pero tampoco hace calor del todo bueno ya me hice bolas ya me voy holis cómo están hoy es 22 de marzo del 2023 y aquí saludando me vine a recoger unas mariposas que había encargado allá en la casa a ver si se las muestro mejor este y pues está cerca es aquí el parquecito el donde están las canchas no sé déjenme volteó la cámara miren ahí están las canchas de de básquet y por allá atrás está la cancha de fútbol está haciendo aire pero bueno me vine aquí a sentar debajo de aquí de un árbol saben que está súper quieto súper silencio como para venir a sentarte a leer un libro este pretendo en uno de estos días venirme a sentar aquí a leer pero si te también me da un poco de pendiente como esto es cerrado pues esto está circulado está cerrado y aquí antes pues no era una zona muy segura que digamos pero creo que que como que esos tiempos si han pasado pero aún así como que queda te queda eso no de de sentirte como un poco inseguro de hecho aquí se ponía un tianguis antes de que se acercaran esa parte de aquí y pusieran la cancha de fútbol que está por allá este se ponía un tianguis de hecho aquí mi hermana vendía con mi mamá ponían su puesto y la secundaria está por el otro lado miren la secundaria está allá en la barda que se ve por allá es la secundaria donde yo estudiaba entonces yo salía de la secundaria y caminaba para venir a buscar a mi mamá bueno mi mamá y a mi hermano entonces este pues sí aquí hay banquitas y eso pero les digo que si si da pendiente de repente ya pendiente de repente que pues te salga alguien por aquí no este pero pues ya ya es más o menos como las 11 y les digo no sé me sentía como un poco también un poco de caída el día de ayer anduve un poco triste la razón no me la pregunten porque no la sé pero bueno este quiere saludarlo y pues ya me voy porque si no este se me va a hacer más tarde y quiero hacer otras cosas hola y cómo están bueno pues ya no les puede grabar durante el día pero aquí les va una mini story time este que les cuento el jueves estuve checando un número de guía de un paquete que estaba esperando y este pues decía que ya estaba entregando en recepción o sea en correos y este pues dije a lo mejor para el lunes porque pues ya va a ser fin de semana va a ser viernes no creo que el viernes vayan a venir total no dije a lo mejor el lunes no me acordaba que lunes era día feriado este pero bueno entonces este para esto pues así quedó no el viernes mis padres mis padres salen salen este pero yo me quedo aquí en casa de hecho estuve aquí todo el día y estuvo haciendo aire me acuerdo estaba medio feito el día ese ese día de verdad que si estaba muy muy airoso y así en total pasa el día viernes ahorita van a ver porque es relevante el día viernes pasa el día viernes el día sábado me contacta la chica y me dice que había checado el número de guía y que decían que no me habían encontrado en mi domicilio o algo así entonces este que no sabía si correos de méxico iba a volver a ir a venir aquí al domicilio o tenía que yo ir a recoger el paquete entonces yo le dije cómo le dije pues si yo estuve todo el día de ayer le dije no vinieron nadie tocó nadie nada este lo que pasa es que a veces no buscan y no preguntan por el domicilio no me enoje con ella porque pues ella no tiene nada que ver entonces le digo no hay problema yo voy por mi paquete y así quedó no ese mismo día hablo a correos de méxico y pregunto en cuál sucursal está si en la de cesar lópez del ara o en donde está el palacio federal estaba en cesar lópez del ara pero la cuestión aquí es que cerraban temprano entonces pues no tuve oportunidad de ir porque pues yo ya hablé como a las 10 y media y cerraban a las 12 en lo que agarraba el camión en lo que iba pues me daban las 12 y me cerraban la oficina entonces dije pues no tiene caso pues para para el día martes porque pues el día lunes fue feriado entonces me van a trabajar yo pregunté así quedó el día martes o sea el de ayer fui con mi compañera de aventura o sea soy mi mamá este les iba a grabar por allá pero la verdad pasan los carros bien cerquitos y me dio miedito caerme o miedo de que se me cayera el teléfono y pues me lo aplastaran no entonces pues ya no grabamos ni nada pero bueno el chiste es que fui a recoger mi paquete ahí los puse como camote nada es cierto nada más le dije a la señora que pues que les dijera a los carteros o a los repartidores de correo que pues que buscaran que preguntaran por el domicilio porque pues ni modo de que el número del domicilio fuera inventado no entonces eso fue lo que les dije no que sí que vamos a poner más intención y que no sé qué chalala salimos fuimos a la tienda que por cierto se nos olvidó un galón de de cómo se llama un galón de jabón para la ropa el que el señor taxista se rayó con el jabón si duele porque si duele el codo porque la verdad este pues son 100 pesos son 100 pesos ahí pero bueno ni modo este hasta las mejores personas les pasa no se les olvida algo bueno eso fue lo que nos pasó el día de hoy antes de irme por las mariposas antes de salir ya me andaba preparando y todo este oigo que gritan correo dije a caray como que correo este salgo y dicen oiga tengo un aviso para fulana de tal y dije así soy yo que basta qué onda entonces éste me dice el señor es que tiene un aviso porque tiene un paquete elegí cuál paquete el que si yo ya fui por él y que yo ayer fui por él y como que no me creía verdad y todavía dudaba de mi palabra como si yo estuviera tonta o estuviera loca o no sé entonces este tengo la cara pero no estoy entonces este pues ya me dice me dice este y entre qué que entre qué hora fue y ya pues le digo la hora más o menos dice es que aquí está el se cheque es un número de guía y cheque si es el mismo número de guía que no sé qué le dije sí le dije pues es que yo ya fui por un paquete le dije ya está tirada la caja le dije yo así entonces este ya cheque el número y es el mismo le dije este no no tengo otro paquete que venga mi nombre ni nada y pues así quedó no y entonces este me quedé así como que dije chin le hubiera dicho que qué raro que ahora sí encontró encontró mi domicilio y el día que entregarme el día que tenía que entregarme el paquete este pues no lo encontró pero bueno este ya sí así lo dejamos no el chiste es que ya tengo mi paquete y que ya este pues tengo aquí las cosas que que había pedido no este y pues de verdad este pongan más atención señores de correo de veras este hasta les podemos dar una propinita pero pero pongan atención y bueno pues así la historia muchísimas gracias por acompañarme en este segundo blog nos vemos en un siguiente cuídense mucho